Buenas noches España y buenas noches en un lado para todos Bueno, antes de nada voy a dar unas gracias como siempre por vuestro apoyo desde vuestras casas la gente que ha ido a Polonia, la gente que ha ido a Ucrania de verdad hemos sentido ese apoyo un aplauso muy grande para todos los aficionados que han viajado como siempre también y no son palabras vacías, de corazón lo digo estas personas que están aquí que nos hacen el trabajo muchísimo más fácil cada día nosotros somos los que jugamos pero ellos son los que nos condicionan y los que nos hacen mucho más fácil nuestro trabajo un aplauso muy grande para ellos y ahora ya no me acuerdo lo que iba a decir ah bueno, espérate ¿os presento? ¡sí! lo que habéis hecho vosotros, os muestro es un equipo de leyenda la historia ya estaba esa cuando llegamos a la final esto es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol un aplauso para la selección española de fútbol bueno, vamos a ver me han dicho que tengo que empezar por el 2 ¿no es cierto? Laura por el 2, por el 2 este es la roja te llamo para comenzar bueno, pues por favor escucha estos son los jugadores que han hecho la idea